Ahorita les estoy enseñando los dulces que hacen aquí en el sapote. Este es de coco. Miren este también. Este es de sapote. Hay diferentes clases. Aquí vienen con la paleta. De sapote. De vainilla. Este es de coco. Estos son de tamarín. Estos son de penance. De coco. Estos son dulces. Estos de que son? De camote. Ah, estos son de camote. Miren que deliciosos estos. Para que vean algo. Esto es tamarindo. Para que vean algo. 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 Mira el coco está bien delicioso. Esto es de mi esponja. Y este es de qué? Este es de conserva chapina. Ah, conserva chapina. De la blanca. Este es de leche. Este es de leche. Y mira que delicioso. Y este es de conserva. Y este es de semillas de banañón. Y este es de semillas de almendras. Y este es de semillas de almendras. De semillas de almendras. Y mira que delicioso. Bueno mis queridos. Espero que les haya gustado el pecho. Que vengan a comprar aquí. Todas las. El sentido que tengan mucho. Mira que delicioso. Dejenme su like. Y dejenme su comentario. Si les ha gustado. Por final de puerta. Compartan. Y suscríbanse a mi canal. Bendiciones.